Y bueno mis lobos, aquí les traemos este excelente trucazo After Parch De cómo tunear la mayoría de tus coches con llantas estilo Venice Sin necesidad de preocuparte de la venta del límite de los mismos ¿Quieres saber cómo lo logramos? Pues quédate conmigo hasta el final del vídeo Yo soy Onzui y aquí comenzamos Y bueno mis lobos, para comenzar este excelente glitch Quiero agradecer bastante a Luis Uchiha, compañero del clan, quien es el que me pasó el tip Él sigue a gente muy buena, obviamente a canales muy buenos Le quiero agradecer también bastante a la fuente de ese glitch, DJ Scones La verdad es que este man para los suscriptores que trae debería traer muchos más Es un excelente canal, suscríbanse, dejo el link en la parte de abajo Porque trae información siempre oportuna y mucho antes que otros canales Es muy bueno, síganlo, ¿vale? Perfecto, una vez pues dicho todo esto Vamos a ver lo que necesitamos Primero como sabes un espacio para el coche de Venice Necesitamos también otro espacio en tu Arena Wars Pues del coche que vas a tunear, en este caso el legendario T20 Importante, te vas al menú de PlayStation Network Donde dice Grande Fauro Te le das hacia abajo y te sale un listado de información general Popular, amigos, actividades Esta es la que nos interesa Dale a la derecha o X Acuérdate que sirve para Xbox o PS4 Te va a salir este cuadro grande de las actividades de tus amistades Muy importante aquí es que tengas ubicada previamente antes de hacer el truco ¿Vale? Previamente Si lo haces al momento no pasa nada, también te funciona Pero ubica previamente una actividad incluso tuya Puede ser tuya también De ayer, no importa Como es esta es de ayer Le vamos a dar pues X para entrar a la actividad Y te tiene que salir este recuadro GTA Online Que te de la opción de poder, si te sale iniciar, verifo y ver perfil No sirve Tiene que salir de GTA Online para poderte unir a la actividad Entre comillas ¿Vale? Eso es muy importante previamente verlo Tiene sus riesgos Todos los glitches Como sabes, todos los glitches tienen riesgos Pero este es muy bueno Si lo haces bien, es muy bueno Y no te va a saltar la alerta de venta limitada de los coches Que nos salta a todos los que hacemos este tipo de cosas Ok Nos metemos con el coche de Venice Como ves, primeramente Es muy parecido al que te subí Al que parchearon casi ese mero día O al otro día Le vas a dar pues Modificar Los pasos son casi los mismos Con mucha atención No te me brinques ningún paso Es muy importante que siga los pasos Una vez que estés aquí No vas a modificar absolutamente nada ¿Vale? Como te he dicho Todos los glitches llevan su riesgo Le vas a salir del vehículo Y lo que prosigue es acercarte al bandito Una vez que te acerques al bandito Le vas a dar pues Modificar a tu RC bandito En este caso me sale reparar Porque no utilizo unas carreras Le doy que si, no pasa nada Y le vas a modificar lo que tú quieras Ventanillas, ruedas Repintado Lo que quieras Una cosa modificale Para que se guarde O crea el guardado de la nube Yo voy a modificarle el color ¿Vale? Todo glitch Lleva sus consecuencias Y sus precauciones Mucho cuidado al hacerlo Eso si lo haces bien Vas a poder vender bastantes Perdón Modificar bastantes Mi amigo pues Luis lo ha hecho Y ya glitch Desde ayer Lleva más de 20 coches Sin alerta Ok Te sales una vez modificado El RC bandito Eso es muy importante Te tienes que parar a esta altura Más o menos No tiene tanta relevancia Pero para agarrar vuelo Te paras a esta altura Al sillón blanco Vas a caminar Te pongo el ejemplo A esta altura A la mitad del mueble De la mesa Le vas a dar a la derecha Sin dejar de caminar Como si lo fueras a modificar A esta altura ¿Vale? Ni atrás Ni adelante Un poquito Adelantito De la mitad Ok Te vuelvo a poner el ejemplo Otra vez Y quiero que lo veas Bien fácil Tienes que caminar En tercera persona Ahí si no tienes que cambiarte A ningún tipo de persona Y lo que vas a hacer Pues normal Aquí quiero que veas A qué altura estoy Vas a caminar Y vas a hacerlo A esta altura Ahí Quiero que veas A esta parte A mí me mandó Al menú Tranquilo Si no te sale Círculo Y salir del taller También te voy a mostrar Si no te sale Vuelves a hacer el mismo procedimiento No tienes que hacer Desde el inicio A esta altura Quiero que veas ¿Vale? Es lo mejor de todo eso Si no te sale Desde aquí Vuelves a brincar otra vez Hasta que te salga Ok Ahí está la buena Adelante Ahí Pum Flechita derecha ¿Ves como se respamea? Te lo voy a volver a repetir Para que lo veas Y te tiene que dar La vuelta Eso es muy importante Ojo Es lo más importante del truco La repetición Pum Ahí Se respamea la pantalla En automático me saca Y me da la vuelta La cámara lenta Ahí Pum Me va a sacar la pantalla Me la va a borrar Y me va a dar Te tiene que dar la vuelta Eso es muy importante Que te de la vuelta Fíjate bien en ese detalle Si no te fijas Y no te saca del menú No te va a salir Y vas a vender tu coche Y te vas a meter en problemas ¿Vale? Te lo estoy aclarando Y advirtiendo Listo Ya que te quedaste ahí Parado Bugueado Por decirlo de esta manera Si te puedes mover Claro Te metes al coche Y te subes Normal Tal cual Esta ya viene la parte Te la voy a cortar Porque pues no te interesa Ver como tuneo mis llantas Le das modificar Al coche Y tuneas tus llantas A tu gusto Obviamente que es lo que Tú le vas a pasar al coche Previamente ya tuviste que haber visto Como lo vas a tunear Yo las dejé así Como ves en la pantalla A mi me gustan así Muy importante Esta parte Déjale en vender Ahí pues lo mantuve Para explicar Ahorita rápido Si tú bugueaste bien Y diste bien la vuelta Y se bugueó bien No va a pasar nada Si no lo hiciste bien Va a pasar como lo viste En otros lados Lamentablemente Vas a vender Y si tienes algún límite Ya no vas a poder hacer el truco Muy importante Si lo haces bien Vas a poder tunear Las veces que quieras Ahí le vas a dejar en vender Tranquilo Y aquí viene lo bueno Vas a presionar Ahí X X X X X X X X X Ahí Te va a saltar Esta alerta negra O te va a botar A una nube infinita negra Aquí viene lo bueno Te va a salir cargando Doble botón PS Y le vas a dar en GTA Online Previamente a la actividad Que te había mencionado Que ibas a dejarlo Le das que sí Unirte Y te va a saltar Esta alerta Le vamos a dar que no O sea para atrás Círculo Le vamos a salir Eso es muy importante Ahí ya una vez Que te bugueaste Te sales del vehículo Con triángulo normal Te vas para afuera Acuérdate que sirve para Xbox Así como te dije X X X X No sé si tenga tanta relevancia Pero tú hazlo Vale Yo soy muy de hacerle las cosas Al pie a la letra Y tú hazlo Por sí o por no Desde que tú estás en vender Le va a estar X X X X X Ok Hasta que te bote Al 8 Al 6 O al 10 Te va a botar La pantalla negra Lo mismo Te subes a tu carro Pues con las llantas Ya se le pasaron Acelera solamente Te sales Ya vas a estar afuera Te vas a bajar del coche Se va a desaparecer Ahí está el de Luis Que anda tuneando Él también con sus luces Te metes al garaje Normal Es lo mismo Ya aquí Que el viejo Que venía antes Del Aster Parch Te metes a tu arena Wars Tranquilamente Y ya va a aparecer Tu coche Modeado con las llantas Como tú lo querías Lo bueno de esto Es como te he dicho Desde ayer Pues Luis Suchija Lo ha estado haciendo Bastante Ahí está emocionado Él más que yo Pero mira Lo ha hecho bastantes veces Y no ha tenido el problema De la venta limitada Y él pues anteriormente Hace tiempo Tuvo problemas Porque él se dedica Pues a modear coches A hacer ventas Etcétera Fácil y sencillo Mi gente No se me complique Obviamente le quita el color Eso ya tú se lo Pues se lo modificas Ok Hasta aquí no ha acabado Tranquilos Hay que subirse a tu coche Tienes que ver todo el video Obviamente Es muy importante Y tienes que Pues modificarlo En este caso Modificarle alguna cosita Yo te voy a brincar la parte Porque no te interesa A ver Como lo modifico Te recomiendo Que cheques Transmisión Aceleración Se le quitan algunas cosas Incluyendo el color Entonces se las puede Volver a comprar Para que quede tal cual Estaba antes Y pues Estos coches quedan genial Ya te vas a ir a salir El taller Te lo llevas a otro taller Y traes otro vehículo A modear Es fácil Y sencillo La verdad gente Está Uff Sencillísimo este glitch Lo puedes hacer Cuantas veces quieras Es after parts Si lo haces bien Vas a poderlo hacer Bastantes veces Pues nada Muchas gracias Otra vez a Luis Uchiha A DScons Que pues Luis lo sigue Y dice que siempre trae información Yo le creo a Luis Porque lleva años en esto Tiene bastante información Oportuna Suscríbanse a este man La verdad Muchas gracias DJ Si por ahí me llegas a ver En algún momento Y hagan que este canal Crezca como espuma La verdad es que trae Información oportuna Y buenísima Pues nada chicos Yo soy Unsui Nos vemos Hasta la próxima Pign ghost C Dconnect C 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 D C C